hola qué tal chicos cómo están aquí nuevamente con otro nuevo vídeo de far cry 3 bien primeramente antes de empezar voy a pedirte que te suscribas y me regales un like y que apoyes mi código en la tienda de fortnite rockely y hace otros juegos de epic games y aquí te voy a enseñar los mismos pasos que hice un vídeo el año pasado sí donde ha estado funcionando ese pequeño programita pero lamentablemente ya dejó de funcionar y he encontrado un método que ahora sí les va a funcionar así es para las personas que tengan el juego comprado original sí pero no se preocupen también va a haber solución para las personas que tienen juego modificado así que quédate hasta el final del vídeo para que lo entiendas paso por paso y así no me vengas a decir que estoy haciendo un fake que no funciona por eso adoro a los niños son francos así que sigue mis pasos tal como lo voy a hacer aquí como ven hice un vídeo el año pasado si este programita lo deje con su blog de notas ha estado funcionando normalmente durante los meses y si ahora creo que ya se ha actualizado pero ahora sí lamentablemente ya dejó de funcionar este programita así que yo les traigo otro método que pido que no le antes el vídeo para que así lo entiendas de igual manera vamos a tener aquí munición infinita salud infinita muchas cosas más para tener objetos voy a cerrar el juego por completo para enseñarles el otro programita bien chicos aquí estamos de vuelta primer punto aquí les voy a dejar programita ustedes lo van a tener que descargar si fijado en la descripción fijado ahí va a estar fijado por favor después no me pregunten dónde está el link no lo veo dónde está va a estar fijado si ustedes no van a tener que bajar lo van a tener que instalar simplemente le damos en instalar ahora nada más una vez instalado se les va a quedar de esta manera como ven aquí en pantalla pero en mi caso mío yo lo tengo instalado si le voy a dar en cancelar ahora voy a abrir el programita primer punto esperemos que cargue unos minutos o unos segundos dependiendo aquí como pueden ver este es el programita sus créditos para desarrollador muy bueno aquí ustedes pueden ser versión pro si ustedes desean pero en mi caso mío yo los estoy trayendo completamente gratis pues si no te gusta ya te puedes ir al demonio vamos a ir donde está esta lupa vamos a tener que escribir far cry 3 en mi caso mío yo ya lo estaba probando le vamos a dar aquí far cry 3 y aquí como ven ya tenemos el programita ya tenemos el acceso pero espérate aquí tenemos tanto que las personas que tenemos de ubisoft o de steam y yo mi caso lo tengo de este de aquí como ven el primer hito pero también va a funcionar peste y aquí tenemos las opciones que tenemos que habilitar si tú eres de steam te va a aparecer así al igual manera me ha parecido a mí así pero yo le he puesto con los teclados numéricos como lo puedo hacer igual manera voy a hacer un ejemplo vamos a crear el número 1 el número 2 número 3 perdón número 3 número 4 y así ustedes excesivamente pueden crear sus atajos yo de preferencia les recomiendo que hagan con el teclado numérico sí pero en mi caso mío como les dije yo tengo el juego en ubisoft aquí como ven si soy de steam me sale que tengo que estar el juego pero no lo hizo si lo tengo si igual manera yo he creado los atajos como pueden ver ustedes ustedes pueden copiar si ustedes desean para mí pero recuerden que también que opciones también van a activar si digamos algunas opciones no les comien a activar algunos sí o depende de ustedes ahora primer paso una vez creado todo esto si pueden copiarse no vamos a abrir de aquí sí porque ya en anterior vídeo he hecho otros vídeos así igualito que también podemos abrir de aquí pero en este caso no va a funcionar si al igual manera puede ser de steam si tú eres steam de repente posiblemente puedes abrir de aquí o si no sigue mis pasos tal como lo va a hacer porque el juego no lo tengo en este yo lo tengo en un uso así que voy a minimizar esto y voy a abrir el juego desde el icono de aquí si voy a abrir el juego unos minutos que cargue bien chicos aquí estamos de vuelta una vez tenido abierto el juego vamos a tener que minimizar por unos minutos sí así que voy a minimizar el juego recuerden que el programita lo tienen que tener abierto le vamos a dar ahora recién en jugar ok una vez cargado que ya no les aparezca acá nada que aparezca acá jugando vamos a poder activar estas opciones pero de esta manera no vamos a poder activar así con el mouse vamos a activar con los números 123 tenemos otras opciones pero yo en mi caso les voy a mostrar de prueba voy a activar la número 7 y 8 y la número 0 ejemplo sí también tenemos para tener dinero infinito con estas opciones ya el juego va a funcionar perfecto si sin ningún problema si va a funcionar este es el único programita que hoy en día va a funcionar actualmente sin caso el programita deja funcional quiere decir que todavía no le han dado actualización así que sólo esperen un par de horas un día esto se va a actualizar solito el programita así que de preferencia déjalo activado no lo necesitan en el programita si ustedes están jugando a far cry ustedes quieren ser versión pro ya depende de ustedes y de esta manera voy a regresar el juego recuerden vean ustedes son testigos con sus propios ojos aquí regresa el juego vamos a hacer unos disparos y como ven aquí ustedes ya tengo munición infinita sin ningún problema a la igual manera ya tengo salud finita cuando ustedes estén comenzando recién el juego en sus misiones pero yo mi caso mío y tengo que hacer unas misiones secundarias que eso me va a tomar un poco de tiempo yo sólo más que todo quería pasar modo historia yo sé que también hay misiones recuerden que este programita se puede usar en el modo historia sí así que de esta manera ya todo está funcionando yo también voy a ir a la tienda por unos minutos para que vean la cantidad el límite de dinero que tengo bien chicos aquí tenemos una cantidad de dinero aquí tenemos una cantidad podemos comprar las armas podemos personalizarlo obtener aquí como ven ustedes podemos comprar sin ningún problema vean ustedes sí así que ya depende de ustedes qué armas les gustan pueden mejorarlo así que de esta manera nosotros ya podemos hacer un dios y podremos pasar las misiones y acabar lo más pronto posible así que chicos espero que le hayan entendido es fácil y sencillo por favor si en caso no lo hayan entendido yo dije eso hay testigos cuando dije eso pueden retroceder y volver a ver nuevamente el vídeo voy a buscar a alguien que me haga un poco de daño bien aquí estamos de vuelta aquí como ven a ustedes tengo salud infinita aquí les muestro porque he atacado a uno de mis compañeros si como ven ustedes aquí por más que me quiera hacer daño puedo seguir pasando bien eso era todo sólo era para mostrar los chicos ahora si te ha funcionado pero que me regales un like compartas este vídeo yo sé que el otro vídeo ha tenido unos pequeños porque yo también recién me llegué enterada que el juego se había actualizado no lo sabía si siempre dije todos mis vídeos en caso deja de funcionar háganmelo saber los comentarios sí porque cuando el juego se actualiza el programita deja de funcionar eso tengo lo en claro por favor cuando el juego se actualiza el programita deja de funcionar para las personas que tienen el juego modificado el vídeo que hace un momento les mostré ese vídeo les va a funcionar ustedes bajan el programita sigan los mismos pasos que he hecho y les va a funcionar porque porque yo también he estado probando el programita con un juego modificado y se ha funcionado sin ningún problema si la voy a dejar en la parte de arriba para las personas que tienen juego modificado vayan véanlo eso sí les va a funcionar sin ningún problema pero para las personas que tenemos el juego comprado original este es el único método que va a funcionar hasta todo el momento si yo espero que funcione que no caiga porque yo sé que esto es un grandioso juego si bien chicos ahora sí me dejo de palabras gracias por quedarte hasta el final del vídeo no olvides suscribirte regálame un manito me gusta apoyo mi icono en la tienda y conmigo será hasta un nuevo próximo vídeo cuídense mucho éxitos para todos chau camarada y y y ¡Gracias!